Dos años antes de las elecciones del 2020, el PLD comenzó a perder cuotas de poder, ya sea en grupos de la sociedad civil, así como en gremios. Se hicieron elecciones y recuerdo que fue una especie de caída en cascada, que era un presagio, un claro vaticinio de lo que iba a ocurrir en el año 2020. Incluso voy a ser un poco más arriesgado. Incluso si el candidato hubiese sido Danilo Medina. ¿Y por qué tocó esta tecla? Bueno pues, porque acaba de pasar algo inesperado. Eduardo Hidalgo, que es el candidato del desacreditado PLD, acaba de ganar en las elecciones internas de uno de los principales, más importantes, polémicos e incendiarios gremios del país. Me refiero al gremio de los profesores que tanta agua de beber le ha dado históricamente a todos los gobiernos, a todos los presidentes que han pasado por el Palacio Nacional. Pero un segundo elemento a preocupar al poder es que Eduardo Hidalgo, a quien no conozco, le ganó no solo a la representación del PRM, sino que le ganó, se impuso a una coalición que hizo el partido de gobierno con la fuerza del pueblo, la representación política del expresidente Leonel Fernández. Eso hace que su triunfo sea todavía más contundente. Pero un tercer elemento en línea es que se puede decir que ganó de una forma holgada. Ni siquiera fue una votación cerrada. Y tenemos que hacer aquí el mismo ejercicio que se hizo en el año 2018, cuando el PLD comenzó a perder poder. Ustedes saben que ha sido un elemento totalmente crítico con la vuelta del partido de la liberación dominicana al Palacio. Pero para ser frontal y más categórico, me opongo a que sea el PLD de Danilo Medina. Si es cualquier otro candidato que no tenga compromiso con el danilismo, ya yo lo vería, digamos, un poco más, o bueno, o enteramente más inofensivo de cara a los intereses del país. Ahora, no solo tenemos que medir el aspecto político de la victoria de Eduardo Hidalgo. También aquí tenemos una lección de vida y ciudadana que aprender tomando como ejemplo a Eduardo Hidalgo. Porque ahora salen las principales figuras del PLD a felicitar a Eduardo Hidalgo por un triunfo que ha sido inspirador. Pero resulta que esas mismas fueron las figuras que criticaron a ese mismo Eduardo Hidalgo cuando él siendo presidente de la ADP llevó un accionar contestatario al partido de gobierno que era el de Danilo. Yo recuerdo que se decía que él era un leonelista, etcétera, etcétera. Pero Eduardo Hidalgo supo conservar su sentido crítico y en consecuencia ganó que hoy ellos tienen que verse forzados a salir a felicitarlo. Pero también ese cuestionamiento, esa labor contestataria, hizo que nunca perdiese el respeto de sus colegas en el gremio de los profesores. Por eso hoy día podía gozar de su credibilidad. Eduardo Hidalgo tiene ganancia hoy en la sociedad porque no vendió su ejercicio crítico. Y es una demostración, un ejemplo más de que el individuo se sobrepone a todo. Hoy al PLD no le queda más que felicitar a ese representante de su partido que aunque cuestionó hasta la saciedad a Danilo Medina, hoy, entre comillas, irónicamente, era la mejor carta que tenía el partido como un todo para jugársela en el gremio de los profesores y darse el lujo de ganarle al partido de gobierno aliado a un elemento de oposición que es importante como es la facción de Leónel Fernández. Me refiero a la fuerza del pueblo. Así que lo que tenemos que aprender definitivamente es que ya ese tiempo en el cual pertenecer a un partido te obligaba a acatar los lineamientos del mismo. Eso, señores, miren, eso ya tenemos que verlo como cosa del pasado. Eduardo Hidalgo es un ejemplo de esto y por esto era para mí importante analizar este tema. Primero porque yo no sé si es que se está comenzando a ver cómo se le están mirando las cosas al PRM y a Luis Abinader, pero también porque al final del día una vez más triunfó el individuo, en este caso Eduardo Hidalgo, sobre los que en el PLD en su momento hipotecaron su razonamiento a un nefasto ser llamado Danilo Medina. La farmacia de los dominicanos es farmacia medicar GBC porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Viaja tranquilo, compra tu ticket aéreo o tu estadía hotelera con toda la serenidad del mundo y a eso súmale que vas a comprar un ticket al precio más competitivo del mercado. Dos pájaros de un solo tiro, solo te lo puede garantizar ViajaTools como ya un servidor lo ha confirmado también. Números en pantalla ahora mismo para que disfrutes de un 10% de descuento adicional si llamas referido por impolíticamente correcto. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. www.automovilesrd.com la forma más fácil de dar con el vehículo que quieres a solo un clic de distancia para que puedas comparar precios y prestaciones para elegir el que más te conviene. www.automovilesrd.com puedes entrar y verificar ahí todo el catálogo vigente actual en línea. El auto que te conviene a solo un clic de distancia. Ramón Rogelio Genao fue tendencia por su discusión en torno a que someter a tu pareja, tu novio o en matrimonio, digamos un momento de placer que no sea consensuado. Equivalía a nivel jurídico, legal y a nivel de castigo en esos términos a los mismos 10 años cual si se tratase de ese mismo evento pero entre dos personas que no se conocen. Y él abogaba porque fuese un año solamente. Tuve una discusión ahí con Percio Maldonado si no me equivoco. Laura Castellanos también estaba ahí. Entonces se dio esa discusión y él decía que un año, que un año, que un año. Pero ahora el hombre no solo recula y echa para atrás el asunto de que solo sea castigado por un año sino que ahora habla de que su proyecto original había planteado que la pena fuese de 10 a 15 años. Ahora yo no me voy a adentrar en el debate de si es o no forzado que el hombre obligue a su pareja a entrar en eso cuando ella no tiene deseos porque me voy al otro espectro. Aquí se habló de manera unilateralmente y todo el mundo se fijó en el marido, en el esposo, en el hombre. Cuando aquí todo el que ha estado casado o ha tenido relaciones serias sabe perfectamente que a la mujer también se le antoja eso y que en ocasiones el hombre o entra en el juego y lo hace sin tener la voluntad de u otras ocasiones dice que no. En el caso mío por ejemplo me tocaba decir que no pero me digamos veo que al tratar solamente los ejemplos en cuanto a la figura masculina lo que queda es que solamente el hombre es el que se antoja y solamente es el hombre el que lleva a la mujer a ese escenario cuando ella no quiere cuando en realidad también ocurre con la parte femenina. El debate debió discutirse en ambos términos en ambos contextos porque ahora lo que va a ocurrir es que indefectiblemente las mujeres se van a sentir legitimadas a sonsacar a corralar a su pareja porque ya la misma sociedad le está diciendo que no habrá castigo alguno y se supone que estamos hablando de equidad también la mujer obliga al hombre a entrar en eso en la vida en pareja y creo que Ramón Rogelio Gena fue ingenuo por no decir estúpido yo no estoy defendiendo la postura de él sino que era un elemento válido en el debate hablar y decir esto no se trata de que el hombre sonsaca y obliga a la mujer no lo hace la mujer también entonces ambos deberían ser castigados con cuanto bueno con los diez años que ya se está hablando pero no que el hombre que el hombre que el hombre y laura castellano si hubiese sido yo Ramón Rogelio Genaos en el momento que ella saltó y dijo es una falta de respeto yo le hubiese dicho a Laura Castellano es una falta de respeto que tú plantees esto como que sólo es el hombre el victimario no en una vida en pareja se da tanto la mujer como el hombre que algún día va a pasar que bueno el que no quiere hacerlo es él y es ella quien lo está obligando me ha pasado a mí y sé que le ha pasado a todo aquel que ha tenido una relación seria por lo tanto ese debate que entiendo no hay discusión en torno al tema de los diez años y a el grado de pero que sólo se plantearse desde el punto de vista de que es el hombre el que siempre agrede le hizo un muy mal servicio a la sociedad porque ahora lo que queda es que se los digo es la mujer siente que va a poder disponer del hombre y obligarlo a eso y que no habrá consecuencias legal y que sólo será forzado cuando viene de él date una vueltecita por visión rdn con ariel lara y de paso también suscríbete y apoya el tipo de comunicación y periodismo divergente que están haciendo todos estos comunicadores que están rompiendo y marcando un nuevo patrón en youtube la sirena emitió o el grupo ramos más bien emitió muy alegremente un comunicado en el cual le dejaba saber a toda la sociedad que a partir del lunes 18 se iba a regir por el protocolo que había dictado a través de una resolución el ministerio de salud pública el comunicado duró apenas dos horas en el aire porque se vieron obligados a retirarlo a raíz de las tantas críticas que el mismo suscitó y no era para menos porque se está hablando de que ahora la dignidad de un ser humano va a quedar supeditada a la presentación de un documento x que avala que usted pasó por un proceso determinado para poder estar habilitado para transitar en las calles de república dominicana amén se ha hablado incluso de un boicot a la sirena particularmente yo hace tiempo unos cuantos meses que felizmente dejé de comprar en el bravo porque descubrí que me estaban dando en la madre mientras que cuando voy a la sirena con 3 4 5 6 10 mil pesos compro cosas que ni imaginar pudiese comprar en el bravo con ese mismo presupuesto pero ahora me entero que esta gente de manera alegre se han sumado a algo que es totalmente arbitrario y más aún porque si yo soy una persona oigan esto que ya pasé por ese proceso para protegerme yo no tengo por qué andar por las calles temiendo a otro ser humano a que él me digamos ponga en peligro mi salud porque no ha pasado por ese proceso de ser así en todo caso mi queja debe ser a la empresa que creó esa digamos ese asunto para protegerme porque si no me protege quien me falló no es mi congénere quien me falló no es mi prójimo quien me ha fallado es quien fabricó ese producto ese estúpido que yo venga a querer cargarle el dado a la otra persona no es a quien creó ese producto con quien yo tengo que quejarme y nos hemos saltado esa parte de la lógica pero también ese elemento que compromete nuestra salud está por doquier no solamente lo tiene mi prójimo no está en la puerta está en la mesa etcétera voy yo a andar con temor después que agoté el proceso sanitario para protegerme claro que no entonces aquí nos estamos saltando muchas cosas ya hay un grupo de abogados que presentaron un recurso de amparo ante el tribunal constitucional que es la respuesta a esta resolución del ministerio de salud pública yo no sé qué va a pasar pero es evidente es claro dicho incluso en su momento por el mismo presidente que esa raya que bajó el ministerio es un atentado contra los derechos civiles y que es anticonstitucional pero si ese tribunal falla a favor de eso estará diciéndole a la sociedad de manera categórica que sí que la constitución en verdad es un pedazo de papel no no no